La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó que la Policía II, Yesenia Flores, que pertenece al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, estuvo 15 días en aislamiento para reponerse del contagio de COVID-19. Con 28 años de edad y 8 años de servicio en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Yesenia está convencida que después de haber superado el virus, debe volver y ayudar a salvar vidas, además de compartir su experiencia con la ciudadanía y exhortarla a quedarse en casa, informó la corporación en un comunicado. Además, con una actitud positiva, resaltó que después de la experiencia, desea donar su plasma en el Hospital La Raza, pues quiere ser parte del estudio que se implementará con personas que superaron la enfermedad, y no duda en realizarse las pruebas para saber si es candidata para la donación.